Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una charla en la cocina, literalmente, hoy para hablar de la picada, de la picada catalana. Una de las singularidades de la cocina catalana es el uso extensivo de las picadas. No porque haya inventado, evidentemente, el concepto de la picada o del majado, que eso es un concepto global, que se juntan todas las cocinas del mundo, sino por la utilización, es decir, ya encontramos el majado andaluz, el majado o el pesto italiano mismo, o el pistou francés. No es eso lo que lo hace singular. La singularidad de la picada catalana es, en mi opinión, doble. Por un lado, la gran variedad que existe, y eso es porque nace de un concepto dinámico, este libro nos va a servir para explicar muy bien esta idea, y dos, que cambia o que es un elemento estructural de los platos, no es un complemento final para mejorarlos. A nivel de la enorme variedad, es, no sé, a mí me parece que la picada, en Cataluña, a nivel tradicional, se considera una herramienta más, en la caja de herramientas que tiene el cocinero o la cocinera, habitualmente, durante muchos siglos, ha sido las cocineras, las que hacían la cocina casera, que entraban en la despensa y echaban un vistazo. Ramón describió muy bien la despensa como un laboratorio de aromas, y en función del plato que estaban cocinando y de los elementos que tenían, configuraban una picada, lo cual no quiere decir que no existan algunas picadas canónicas, que luego explicaremos un poco más adelante. Pero aparte de esta creatividad, o de esta gran variedad, también hay un punto importante de las picadas catalanas, que es que a menudo forman parte, no como un elemento de mejora del plato, sino como un elemento estructural. En este sentido, incorpora a menudo elementos para dar cuerpo, que cambien la textura del plato, como son los frutos secos, el pan, yema de huevo, huevo duro, los hígados de los animales que estás guisando, sean pollo o conejo. Es un elemento estructural, un elemento que equilibra los platos, cambia los platos, no solo a nivel de aroma. A mí me gusta pensar que si estuviéramos hablando de arquitectura, en lugar de hablar de que estamos poniendo al final y tenemos la catedral hecha y vamos a poner un rosetón que lo acaba de hacer más bonito, introduce colores, cambia la luz, cambia el espacio... No, estamos hablando de un elemento que es una estructura como las columnas. Al menos así, la picada me gusta conceberla a mí. A nivel histórico, hay picadas ya documentadas en el senso B, aunque no se llaman picadas. En el siglo XIV, este manual de cocina redactado en catalán habla de salsas basadas en majar y desleír. Por ejemplo, tenemos el almadrog, quizás sea la más famosa y conocida de ellas, que es una picada hecha con ajo y queso. Actualmente se considera bastante tosca y no se utiliza apenas, pero el concepto ya estaba ahí. Sí, otro momento importante en el primer histórico de las picadas es cuando en 1928 Ferran Aguilló, gastrónomo y político, en su libro La cuina catalana lo declara una de las cuatro salsas fundamentales de la cocina catalana, junto con la sanfaina, la gioli y el sofregit, que el sofregit es un sofrito, pero tiene sus particularidades propias. Quizás sería interesante hacer un vídeo para cada una de estas cuatro salsas fundamentales de la cocina catalana hoy, pues sería el primero, ser dedicado a la picada. Volviendo al tema de la cantidad de variaciones, en el libro Ramón explica muy bien, y por eso se llama, el subtítulo es Al secret de la cuina catalana, El secreto de la cocina catalana, no hay mucho misterio en esta traducción, explica que a menudo las recetas pasan como una especie de cadena familiar y forman parte de lo que cada familia sabe y se transmite, incluso a veces de forma secreta, para no compartirlo con las demás familias. Quizás esto yo creo que se ha perdido bastante, pero en el libro explica muy bien cómo llevan desde los años 80 recopilando, viajando, recorriendo el país, para hacer una compilación de todas estas picadas. Es un libro muy interesante, una edición un poquito tipo manual, manual quiero decir que es un poco casi libro de consulta, es medio retario, medio libro de consulta, donde las picadas están asociadas a diferentes platos, es un libro muy compacto, que van a tener en la cocina, no tiene fotos, tiene dibujos, tiene ilustraciones, a menudo las picadas vienen incluso con nombres propios, como luego os explicaré la picada de la padrina Ramona, y en fin, un libro muy interesante, cuesta algo menos de 20 euros, editado por Rosa Galsbens, y bueno, un volumen, ya os digo, muy interesante. Dentro de estas picadas que os explicaba de que pueden ser muy distintas, bueno, hay una que es la canónica, la llamada picada catalana, que sí que tiene una base de azafrán, ajo, frutos secos, usualmente almendras y avellanas y piñones, en el libro dan una fórmula a partes iguales, de las tres, los tres tostados, y perejil. Esto sería la picada catalana básica, que más se utiliza y que es canónica, pero a partir de aquí se desarrolla todo y es un concepto. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, la picada de la padrina Ramona, que la usaba para un guiso de conejo, pues tiene almendras tostadas, ajo, piñones, perejil, galletos de conejo y brandy. O la picada para las legumbres, que tiene piñones, yema de huevo, duro, por supuesto, azafrán y perejil. Si os dais cuenta, hay algunos elementos que se repiten, pero van cambiando. Por ejemplo, la picada del restaurante, bueno, del restaurante no, de los cocineros Oriol Castro, Duarte Chatruc y Mateo Casañas, del restaurante Disfrutar y el Compartir en Cadaqués, el Disfrutar con dos estrellas, pues tienen una fórmula de picada que aparece en este libro, que incorpora jengibre y chocolate enero. Y también hay picadas muy sencillas, que son base para todo el mundo, como por ejemplo, la picada de ajo y perejil, que yo suelo tener hecha en la nevera, que hago una vez a la semana o así, me pico ajo y perejil, y lo tengo siempre disponible. Aunque esta sí que sería más del concepto del mejorante final, porque no aporta estructura a los platos. Así que bueno, esa es un poco la idea que os quería transmitir, de la singularidad de las picadas catalanas. Que hay muchísimas, porque es un concepto, más que una fórmula concreta, es un concepto que se utiliza, ya os digo, para cambiar la estructura del plato, no solo a nivel aromático, sino también a nivel de textura. Os recomiendo los que tengáis acceso a este libro de Ramón Parellano de picadas, a los que no, pues que investiguéis un poquito, y le deis rienda suelta a la imaginación, para hacer vuestras propias picadas en casa, y bueno, si queréis dejar en comentarios qué picadas os gustan hacer, o cuáles son las que, son las que utilizaban más en vuestra casa, en vuestra familia, desde luego serán más que bienvenidos. Si os ha gustado, pues le podéis dar a like, podéis compartir el vídeo, os podéis suscribir, todas estas cosas que se dicen, y hay que decir, en YouTube. En todo caso, ya sabéis, como digo siempre, que venir aquí es voluntario, espero que os haya gustado, si no, pues me sabe mal, y nos vemos en el próximo vídeo, para más comentarios, y charletas, en la cocina. ¡Chao!